Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo estas velitas en forma de paquetes de regalo. Espero que os guste el tutorial. Bien, empezamos. Para fina de 56, la fundimos. Es para hacer este molde redondo. Vamos a hacer la vela de la caja redonda. Tenemos también una aguja para poner la mecha. Crayolas para darle color. Podéis utilizar las nirinas. Esencia de canela. Esto es mecha cutres para ponerle a nuestro molde. Utilizaríamos varias mechas. Esto es para sujetar las mechas, que son unos palillos chinos. Bien, ya tenemos la cera fundida. Lo primero que hacemos es echarle un trocito pequeño de azul. Porque queremos encontrar un azul clarito. Y este es bastante fuerte. Y ahora un poquito de blanco. Solo en la punta de la crayola. Así. Removemos bien. Ya veis como va cambiando el tono de la cera. Así ya está bien. Apagamos el fuego. Ya sabéis, siempre la cera la fundimos al baño María. Le añadimos la esencia, que esta vez vuelve a ser de canela, como en el vídeo anterior. Porque estamos en épocas navideñas. Así unas cuantas gotitas. Y removemos. Ya os digo, siempre la esencia una vez apagado el fuego. Bien, ya veis el molde de silicona. No hace falta aceitarlo. Y bueno, ahora estoy pensando, vamos a deshacernos de la aguja y de esta mecha. No vamos a utilizar. Vamos a utilizar estos palitos para introducir la mecha. Este y este otro. Y vamos a hacerlo con mecha ya parafinada. Vertemos ya toda la cantidad de cera que tenemos en el recipiente. Y dejamos enfriar un poco. Un poco nada más. Ahora cuando se nos ha hecho una capita dura en la parte superior, le introducimos los dos palitos o varillas. Vamos a ver. Así que estoy más o menos a la misma distancia. Incluso le podríamos llegar a poner tres mechas. Si quisierais. Así, dejamos enfriar. Esta es la mecha que vamos a utilizar. Parafinada, Q3. Bien. Ha enfriado. Retiramos. No está frío del todo. Retiramos los palillos. Y desmoldamos. Ya veréis por qué no está frío del todo. Ya veréis. Cuando ponga los palitos, veréis por qué. Vamos a pasar bien. Hacer bien los agujeros. Lo vais a ver. Se ha saltado un poquito de cera líquida. Ya está. Vamos a pasar otra vez. Ahí. Veis que está un poquito blandita la cera. Es cuando hay que hacer esto, ¿eh? Antes de que esté dura del todo. Tomamos la medida de la vela y un poquito más va a llevar decoración. Y además vamos a hacerle un tirabuzón al final de la mecha. Así más o menos. Y cortamos. Ya tenemos las dos mechas preparadas. Las pasamos por dentro de los agujeros que hemos hecho. al lado. Hasta abajo. Le voy a dar la vuelta. Ahí mejor. Ahí voy a coger ahora estos metalitos. Estas bases Para mechas Y vamos a ponérselo en la base Necesitamos la tenazilla Aquí está Y ahora Pasamos la mecha Y vamos a ponerle el primer ojalito Bueno, tal vez podéis ponerle El ojal sin estar puesta la mecha Así y para abajo Ponemos Apretamos un poquito En el borde del saliente Metálico Para no deformar la base Ahí Y ya está ¿Veis? Tiramos Y listos Podríais hacerla sin estos metales Sin estas bases de metálicas Ahora con esta lámina Azulón De color azulón Vamos a hacer la tapa de la caja Muy fácil Tomamos medida Vamos a ver Aquí Vamos a prestar bien la lámina Sobre un extremo Ponemos la vela Y con un simple punzón Podéis utilizar un cúter también O un cuchillo Yo simplemente el punzón Ya me va Me va a marcar bien la lámina Y Lograré Separar la pieza Bien Sin tener que pasar El cúter ¿Veis? Le he cargado un poquito al punzón Y listo Ya se separa Tenemos nuestro disco Y ahora lo que vamos a utilizar Es la regla Para hacer una Una tirita Para el borde de la tapa De la caja Y lo mismo Con el punzón Pasaremos La medida Pues como Un centímetro y medio Dos Más o menos Eso ya depende De cada uno Si quiere que sea Una tapa estrechita O O más ancha Pasamos así El punzón Varias veces Ahí no se resiste más Y ya hemos cortado Bien Pasamos ahora A unir Primero hacer los agujeritos Va a pasar las mechas En la tapa Lo voy a hacer un poquito a ojo A ver ahí Más o menos Aquí Y el otro Y el otro pues Más o menos A la misma distancia Ahí ya tenemos Los agujerillos Vamos a aplicar calor Con la pistola de calor Si no tenéis Podéis emplear un secador En modo caliente Y ahora Lo pasamos Por los agujeros Que hemos hecho Las mechitas Así Ahí Volvemos ahora A pasarle A darle calor Ya veréis Como lo hacemos Porque así No se va a sentar De todo ¿Veis que se mueve? Sí Vamos a aplicarle calor Pero vamos a levantar Un poquito Un poquito para arriba Ahora levantamos La lámina Damos calor A lo que es La parte de abajo Y la parte de arriba A la vez Para que se funda Un poquito Y apretamos Un poquito Una contra la otra Sí Y ahora La tirita De la lámina Aplicamos calor No me va a llegar Este calor Pero bueno Es para situarla Y darle forma Primero Después Cuando ya Le hayamos Dado la forma Pues le volvemos A aplicarle el calor A las dos Partes A la vez Así Más o menos La forma Ahí Sí Así se resbala Así que hay que darle A aplicarle calor A lo que es La vela A la palafina De 56 Ahí Así Y por aquí Donde la unión De la parte trasera Bien Esto de la parte superior Se arregla Complicando calor Para que quede Más lisito Unimos bien Así Y otro poquito Por aquí Para que no se nos noten Las juntas Vamos a quitar Esta marquita Que tiene aquí Aplicando calor Después una vez De frío Ya se pone bien Se normaliza El color Y eso Bien Ya dejamos A un ladito Y ahora sí Vamos a aplicar Vamos a Perdón Vamos a utilizar La lámina blanca Vamos a hacerle La decoración Del lazo Otra vez Cogemos El El Punzón Y marcamos Hacemos dos Tiritas Iguales Aplicamos Calor Y una En este Sentido Aplicamos Calor A la segunda Y vamos a hacerle Los agujeros Recordad Tenéis que hacerle Los agujeros Porque va a pasar Por donde están Las mechas Volvemos A hacerlo A ojo Calculando Más o menos La misma Medida Así Y ahora Pasamos Las mechitas Y las situamos Bien Así Y nos queda Más decoración Con el lacito Así Cortamos Dos partes Tres partes Iguales Vamos a hacer Los rabitos Del lazo Situamos Así Más o menos Aplicamos Calor Y así Uno sobre el otro Y ahora Con esto Vamos a hacer Las lazadas Vamos a ver Esta Primero Aplicamos El calor Y así Simplemente Lo damos Sobre Sí Misma Ahí Tenemos El primero Vamos a hacer Una especie De moñita Como le llamamos Aquí Al lacito Una Y otro Vamos a ayudarnos De De esta parte Del alicate Para darle forma Redondeada Así Aplicamos Una parte Inferior Y situamos Ahora Para terminar Lo que hacemos Es ponerle Unos tirabuzones Aprovecho Y os agradezco Muchísimo Que hayáis Llegado A este Punto Del Tutorial Si os gustan Mis vídeos Ya sabéis Darle pulgar Para arriba Al like Si queréis Suscribiros Adelante Seguiréis Subiendo Vídeos Tutoriales Sobre Velas Y os animo A participar En la comunidad Cuando haga Preguntas Como esta De hacer La cajita De La vela En forma De cajita Aquí tenemos Una Y aquí Teneis Otros Dos ejemplos De cajitas Unas más Decoradas Y otras menos Muchísimas Gracias por verme Y chao